Soñar, sentir, crear, soñar la ilusión, realidad Con mi vista salvador de amanecer, que nacerco como una flor La brisa de tu voz, habla mi oído sin pudor, sonrío sin dolor Y lo tengo, tengo, siento tocar mi corazón La realidad, todo el control Con mi alma se elevó, la cuchara no me da la razón Nada es más bien, que tienes la pasión, que brisa dentro de mí Si será por ti, si será por ti Real Con mi vista salvador de amanecer, que nacerco como una flor La brisa de tu voz, habla mi oído sin pudor, sonrío sin dolor Y lo tengo, tengo, siento tocar mi corazón La realidad, todo el control Con mi alma se elevó, llevando el alma hasta el sol Nada es más bien, que tienes la pasión, que brisa dentro de mí Si será por ti Real Por ti Real 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 Gracias por ver el video.